Música Fijaros que escaparate tenemos aquí montado para preparar una sopa estupenda de pescado y marisco para estas navidades Vamos con los ingredientes, espero que no se me olvide ninguno Tenemos en primer lugar mejillones que tenemos que limpiar y aquí tenemos los huesos del rape Un trozo de rape, un buen calamar pescado por mí en Salou y unas gambas Unas almejas que las tenemos a remojo con agua con sal para que nos tiren toda la arena Y luego unos trozos de pan para preparar lo tostaremos para hacer el sofrito y encordar la sopa como se dice Ajo puerro, la parte blanca para el sofrito la parte verde la pondremos en el caldo Pimentón, pimiento verde, cebolla, sal y aceite Bueno, pues con todo esto vamos a empezar a limpiar nuestros pescados y mariscos Los mejillones y las gambas y el calamar Por una parte tenemos nuestro pan a tostar Por otra parte he puesto aquí las cabezas de las gambas y las cáscaras les añado un poco de sal y vamos a tostarlas a fuego medio alto y un pelo de aceite Venga, mientras se hace esto vamos a ir preparando el calamar Una vez que tenemos tostadas las cabezas que las hemos ido chafando para que suelten aquí unos jugos extraordinarios le añadimos un chorro de coñac como medio básico Lo podemos flambear Yo en este caso no lo voy a flambear Muy bien, y a continuación tengo aquí lavados los restos de pescado del rape concretamente Adentro Tengo aquí las hojas verdes del ajo puerro Pues, le doy unos cortes eso sí, bien lavadas para que no tengan tierra Adentro Y también tengo preparado por ahí un caldo de pescado Claro, eso lo tengo hecho con alteración Si no tenéis caldo de pescado pues, lógicamente con un brick os lo podéis solucionar Pero yo os recomiendo que yo, por ejemplo con las cabezas de merluza las espinas de merluza y de un par de rapes que compré que lo tenía todo congelado con las cabezas y los huesos desde luego me ha salido un caldo estupendo Bueno, vamos a dejar que coja temperatura esto y seguimos Lo tengo todo esto ya refrito vamos a ponerle nuestro caldo de pescado Bueno, en principio vamos a hacer esto pero lo añadiremos a la sopa no hay ningún problema Vamos a dejar que nos hierva porque aquí aún falta echarle el caldo que suelten las almejas y los mejillones Retiramos nuestro pan tostado Subimos el fuego Vamos con un poco de aceite Y vamos a poner nuestro estupendo calamar pescado por mí como os he dicho en la cuesta de Salón Bueno, no obstante os pondré un pequeño vídeo para que veáis que es lo que digo Aunque soy buena persona ya no me cree toda la gente Venga, vamos a planchear bien el calamar y lo retiraremos y comenzaremos con el sofrito Retiramos nuestro calamar Bajamos el fuego Le ponemos un poco de aceite más Y ya vamos colocando nuestras verduras en principio el ajo puerro y el pimiento Y vamos a seguir con la cebolla Tenemos el agua hirviendo Vamos con los mejillones Y a continuación tapamos Vamos a dejaros un par de minutos y ya veréis como se abren No obstante los iremos controlando Ya tengo los mejillones abiertos Ahora iremos con ellos El sofrito como me gusta a mí y como debe ser se vuelve a transparente Vamos a ponerle una cucharada de pimentón Prácticamente lo que queda es el bocón Le ahogamos un poco Que no se nos vaya a quemar Muy bien Y vamos a echarle pues un par de cazos de nuestro caldo que tenemos aquí Nuestro caldo de mejillones La mitad le voy a echar a la sopa El resto lo voy a reservar Porque si no puede que sea mucho Bueno y seguimos que esto lleve su marcha He añadido el pan tostado Todo mezclado Y aquí tengo los mejillones limpios que maravilla que maravilla de mejillones Bueno en dos minutos que coja todos los sabores el pan tostado seguimos Apagamos el fuego de sofrito y en la olla que vamos a hacer la sopa ponemos nuestro sofrito A continuación le vamos a poner un poco de caldo Así aproximadamente y vamos a triturar y vamos a poner aterrón aterrón y vamos a poner aterrón y vamos a poner aterrón por dentro como He puesto un poco más de caldo y vamos a trocear el calamar en puertos pequeños porque el calamar tarda más en hacerse y es una cosa o tiene que hacerse poco o mucho. Luego le llegará el turno a rape. También lo voy a cortar en unos pequeños y lo pondremos de aquí a 5 minutos. Y también le voy a poner un poco de tomate frito. He puesto una salsa de tomate y ya tengo aquí troceado el rape, le vamos a poner su correspondiente sal y las gambas abiertas por el lomo para quitarles el intestino. Bueno, vamos con el rape. Ya estamos a punto de acabar. Hombre, como os podéis imaginar esta receta para cerrar todos los días, pues... Debo admitir que es un engorro. Pero no obstante, para el día de Navidad o para la noche de Navidad o en una sopa de estas es que te levante el ánimo para poder beber luego champán y comer turrones. Venga, que nos hierva y vamos con las almejas. Operación almeja. Que son unas almejas y a mí me gustan cascarlas una con otra para notar el sonido y que estén todas por lo menos llenas. Que no estén muertas y llenas de arena. Como por ahora, ha habido suerte. ¿Ves? Todas están bien, afortunadamente. Cuando pegas con una que no está buena, pues suena cloc, 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 como un soror a hueco. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Ya tengo aquí la gamba, le voy a poner sal. Vamos a dejar que nos sirva este caldo y añadiremos las gambas, las almejas y los mejillones. Y solucionado el tema. Vamos, vamos con el paso final. Ponemos nuestras gambas troceadas. A continuación, las almejas. Y ahora vamos a tapar un poco para que nos hierva y se abran las almejas. Y como final pondremos los mejillones, porque como están hechos ya, en un momento serán. Bueno amigos, esto me ha costado hacer esta comida, pues del orden de la hora y media. Eso sí, tengo un tendente de narices. Si os atrevís a hacerla siguiendo los pasos, bueno claro, hora y media, estando pendiente de filmar, de montar, de cambiar trípode, etc. Buscaros un ayudante, por lo menos para que os quite un poco el fregote de por medio. Pero es una reta muy llevadera. Y paso a paso, os va a salir una sopa alucinante. Venga, vamos con los mejillones. Y emplatamos y apúdica. Ya la he probado. Está buena, no. Muy buena. Claro, como con los ingredientes que lleva. Y con lo que hay aquí, y con el caldo que hay hecho, pues esto malo es que no puede estar nunca. Pero tenéis que ver cómo huele. Y además es una sopa confundente. Voy a poner algún mejillón, que parece que no lo quiere coger. Luego aquí, pues por ejemplo, pues con unos... Oye, pues yo voy a poder coger el mejillón. Luego aquí, pues con unos lacostinos que se ponen cocidos. Aquí tengo. Pues dos. Venga, apago el fuego. Limpio el plato. Ya hacemos foto y a publicar. Un abrazo para todos, amigos. Venga, y animaros con la cocina, que esto es otro mundo. Venga, y animaros con la cocina. 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 Gracias por ver el video.